Pues te decía, los países más fuertes, me has dicho que eran China, Japón y Holanda. ¿Qué crees que diferencia su manera de trabajar, su manera de entrenar con la del resto de países? ¿Dónde crees que está el valor diferencial de ellos con respecto a los demás? Pues precisamente creo que lo que más está diferenciándoles es el hecho de cómo trabajan y el apoyo que están recibiendo a tema económico. Es decir, esta gente va mucho más avanzada porque tiene un equipo muy bien formado. Los atletas que están destacando tienen diferentes coach. Aquí en España no tenemos ni coach, el equipo nacional. Entonces, como que se están dando unos medios que a los atletas les está proporcionando el poder prepararse como es debido. O sea, creo que nos llevan ventaja en muchos aspectos al tema de apoyo. Porque tú, Ana, tú ahora mismo estás en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Ahora tienes la suerte de ser imagen de Nike. Tienes contrato de patrocinio con Nike. Pero, ¿cómo era tu vida hace, ya no hace 10 años, cómo era tu vida hace 3 años? Mi vida, la verdad que ha cambiado muchísimo. O sea, hace 3 años, obviamente, inimaginable estar aquí y viviendo completamente el breaking. Era un sueño que para mí era súper lejano e imposible casi. Entonces, yo tenía un trabajo como todo el mundo de 8 horas y cuando podía pues iba a entrenar, ¿no? Entonces, claro, obviamente no se puede llevar a alto nivel algo que haces 2 horas al día y a medio gas porque va a reventar el trabajo y demás. Entonces, obviamente no podía dedicarme al breaking como me gustaba. Y siempre estaba como, o sea, siempre me ha dado la vida y lo tenía que hacer, pero obviamente no me dedicaba a ello. Era como mi guía de escape un poco a mi trabajo y demás. ¿A qué te dedicabas tú, Ana, hace 2, 3 años antes de que el breaking? Estaba en emergencias médicas. Estaba, me saqué unos cursillos y tal y me dedicaba a emergencias médicas. Y entonces, explícanos, ¿cómo era tu día a día hace 3 años y cómo es tu día a día hoy? Bueno, pues mi día a día hace 3 años era levantarme a las 6 de la mañana, entrar a currar a las 7. No, perdón, entrar a las 8. Entraba a las 8. Entraba a las 8. Y bueno, pues el radio de currar salía a las... A ver. Sí, salía a las 4. Y bueno, antes también estaba estudiando porque me dio una faceta ahí que quería probar otras cosas y me pude estudiar artes escénicas. Entonces, justamente cuando salía me iba a estudiar artes escénicas, que eran dos horas, y luego de ahí me iba a entrenar. Entonces, claro, cuando iba a entrenar muchas veces iba... O sea, lo necesitaba porque realmente necesitaba moverme y conectar otra vez y el socio que me da el breaking no me lo da nada más. Entonces, lo necesitaba, pero sí que es cierto que obviamente muchas veces iba y simplemente fluía, no tenía como ambición o en plan, hoy voy a sacarme un nuevo movimiento, era como voy a bailar, voy a conectar con la música y ya está. Entonces, ese era mi día a día. ¿Y dónde entrenabas? Porque yo lo sé, pero cuéntale a la gente, ¿dónde entrenabas tú hace 3 años? Bueno, donde se podía básicamente. Normalmente entrenábamos en la salida del metro de Barcelona, que se llama Boca Nord, ahí Boca Nord, perdona, Mombau. Y bueno, el fastidio, digamos, que es descubierto entonces en invierno es muy difícil entrenar ahí, pero era nuestro sitio por excelencia, o sea, allí es la cuna de Barcelona, el dollo, digamos, es Mombau. Y luego teníamos otro sitio que también está abierto siempre, que se llama San Antoni, que es un mercado, el mercado de San Antoni de Barcelona, que es súper conocido. Y bueno, no es una sala, es simplemente un mercado que está cerrado y hay un espacio donde el suelo es muy liso y ahí nos ponemos a entrenar. Y luego teníamos algún centro cívico que dejaban algún día una sala, pero era a lo mejor, por ejemplo, una vez a la semana. Entonces, era como ir combinando, salida del metro, San Antoni y la sala que se diera el miércoles, por ejemplo. Y eso hace apenas tres años, hay que recordar para la gente que no siga el deporte, que la preparación media de un deportista para unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos son de cinco a diez años, ¿vale? Tú hace tres años trabajabas en emergencias sanitarias, te levantabas a las seis de la mañana para trabajar, trabajabas todo el día, estudiabas y luego entrenabas todas horas. Anuncias que el Brickin entra en los Juegos Olímpicos de París. ¿Cómo es el día a día hoy de Ana Furia, que es la mejor bailarina de España en Brickin, a nueve meses de unos Juegos Olímpicos? No soy la mejor, pero estoy en ello. Bueno, madre mía, me levanto, desayuno y me voy a entrenar. Me voy a entrenar hasta la hora de comer, como y vuelvo a ir a entrenar por la tarde. Hasta la hora de cenar, cena y me voy a dormir pronto para el día siguiente hacer exactamente lo mismo. O sea, una locura. Mi vida ha cambiado en toda su totalidad y la verdad que estoy súper agradecida porque, como te he dicho antes, para mí era inviable llevar una vida similar a la que estoy llevando hoy día de hoy. Entonces, que mi trabajo, mi hobby, mi vida en general sea solo Brickin, no puedo estar más feliz. O sea, actualmente estoy viviendo en el sueño de muchas personas y en el mío. ¿Y cómo se gestiona a nivel psicológico un cambio tan bestia? O sea, que un día estés entrenando en la parada de un metro y te llame una persona por teléfono y te digas, haz las maletas que te vas a entrenar con los mejores deportistas de España, te vamos a poner todos los recursos, ¿vale? Y vas a poder competir o vas a poder hacer lo que más te gusta y por todo el mundo porque tú hoy, de hecho, tienes que irte en breve. Hoy la entrevista va a ser mucho más corta de lo habitual porque acabas de llegar de un evento publicitario, tú eres imagen de Nike, estás siendo ahora mismo imagen de muchas campañas de muchas marcas y mañana mismo sales de viaje y te tiras dos semanas por Europa. Pero es que cuando no estás en Asia, cuando no estás en América, o sea, llevas un año de loco. O sea, de todos los deportistas con los que estoy charlando, que todo está ahí a las puertas de unos juegos, contigo es con la que más me ha costado cerrar un día porque tu vida está siendo una locura. ¿Cómo gestionas eso a nivel mental? La verdad que a veces es difícil, o sea, no os voy a engañar, precisamente porque ha sido un cambio radical en muchos aspectos, entonces como que todavía me siento que me estoy adaptando y a veces me cuesta, no es tan fácil, no es todo tan bonito, pero bueno, tengo la suerte de, bueno, tengo un buen psicólogo que me ayuda muchísimo y me está ayudando mucho en este proceso y en este camino, porque a veces, eso, al estar siempre viajando y estar tan enfocada en esto, a veces como que ciertas cosas te comen un poco, o sea, también echo mucho de menos a mi familia, a mis amigos, entonces, es un proceso muy lento y creo que lo estoy llevando muy bien, pero ya te digo que estoy teniendo mucha ayuda de eso, de psicólogo, y si no tuviera psicóloga. Y en una sociedad, Ana, donde los deportistas, muchos de los deportistas son admirados, son envidiaos, son seguidos, y donde la salud mental o el hecho de decir que necesitas ayuda por parte de un psicólogo, aunque cada vez está más normalizado, sigue siendo un pequeño estigma, ¿qué tienes que decir tú del papel que tiene el psicólogo o tu psicólogo, en este caso, en tu vida personal y en tu vida deportiva? Bueno, pues, diría que, o sea, hay que romper ya esos, esas, como, esas etiquetas, ¿no?, o esa mentalidad tan cerrada de que el psicólogo es algo malo o esa relación, porque de verdad que recomiendo a todo el mundo, todo el mundo debería ir al psicólogo, ya, o sea, indiferentemente sea tu caso, de que estés a nivel deportivo, que seas atleta, creo que todo el mundo necesita pasar por el psicólogo, creo que es necesario, y, bueno, en nuestro caso, en los atletas, es súper, súper necesario. O sea, yo no, a día de hoy no me veo sin mi psicólogo, o sea, creo que no lo sabría llevar bien, o sea, estaría destruida. Y luego, te quedan nueve meses, ¿no?, quedan prácticamente nueve, diez meses para unos juegos, ¿cómo afrontas, porque probablemente sea el reto más grande de tu vida, o sea, estar en unos juegos es algo que te cambia la vida para siempre, a ti ya te ha cambiado, o sea, a ti ya te ha tocado la lotería, porque al fin y al cabo ya has comentado el cambio que has tenido y que estás cumpliendo en tu sueño, pero ¿cómo afrontas estos nueve meses hasta la locura que es unos juegos olímpicos? Pues, honestamente, yo siempre digo que voy a partido a partido, entonces, dentro de que mi meta general es los juegos, y que lo tengo ahí claro, intento no ponerme una presión extra y decir, solo me quedan nueve meses, porque a mí eso no me, en mi camino, por ejemplo, o en mi forma de procesarlo, no me ayuda. Entonces, yo voy todos los días intentando disfrutar del proceso, intentando todos los días entrenar lo máximo que puedo y hacer lo mejor que pueda. Entonces, si llego, será porque en el camino lo he hecho de la forma correcta y me he esforzado al máximo. Si no llego, es porque algo ha pasado en el camino que no ha sido suficiente. Pero me lo intento plantear así, mi misión es día a día, todos los días picar piedra. No quiero estresar mi cabeza de decir, ¡guau, solo tengo nueve meses, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto! Porque creo que eso a mí, como persona, me limita. ¿Cómo le cuentas tú a tu entorno? ¿Cómo involucras tú a tu entorno? ¿Cómo le transmites lo que está siendo tu vida y, sobre todo, lo que está por venir? O sea, cuando vas tú a Barcelona, tú vives en Madrid, vives en el CAR, pero cuando tú vas a Barcelona a tu casa, ¿cómo transmites tu día a día? ¿Cómo le cuentas a gente que no está adaptada a tu entorno lo que te está pasando? Es difícil a veces, porque también te digo que por esta decisión que he tomado muchas de mis personas o de mi entorno, se han quedado fuera, porque o no entienden que yo no esté tan presente de alguna forma. Entonces, hay veces que tomamos elecciones y que llevan a otras consecuencias, que tienen sus consecuencias y he perdido amistades por ciertas elecciones como esta, ¿no? Entonces, es difícil y siento que los que realmente son amigos míos están. Entonces, ellos van entendiendo mi proceso porque hablo con ellos a diario, de alguna forma u otra, ya sea por redes. Entonces, no ha sido una forma tan difícil para los que realmente quieren estar a mi lado, no ha sido una forma tan difícil de llevarlo. Y para mi familia, sin embargo, también ha sido difícil, pero ha sido un cambio súper bueno, porque mi familia está bastante en contra en este estilo de vida que yo llevaba y de holiness de eso, de, pues, querer tener esta obsesión, ¿no? Con el breaking ellos pensaban simplemente es danza, lo hace porque le gusta y es un hobby. Y una vez que se formalizó, es como que mi familia abrió un montón su visión y ahora tengo un montón de apoyo y me dan un montón de eso, de energía y me lo transmiten. Entonces, es como que siento que dentro de que sí ha sido una situación que ha dejado gente atrás de mi zona, digamos, de mi zona, de mi círculo, también ha sido una buena, como una buena opción para darme cuenta de realmente los míos que están ahí. Entonces, ¿lo he llevado difícil? Sí, ¿de quién está ahí y quién no? Y lo he llevado difícil, pero a la vez ha sido como también a la vez que es necesario. Claro. Yo, sinceramente, yo estuve muchos años en la Blume, ya lo sabes, estuve muchos años compitiendo y sí que es verdad que en muchos momentos es durísimo porque, al fin y al cabo, te pasas el día pegado a una maleta, ¿no? Vives a muchos kilómetros de tu casa, vas cuando puedes, generalmente cuando vas la gente está trabajando estas sus cosas, con lo cual... Claro. Incluso vas y tú estás en tu casa, ves a tu familia, pero a los amigos muchas veces ni los ves cuando vas por... Ni los ves. Porque su vida sigue por un camino y la tuya ha tomado otro, ¿vale? Claro. Y gestionar eso es muy complicado, pero yo siempre digo que yo tomé unas decisiones y quien quiso quedarse se quedó y quien quiso irse se fue y que la puerta siempre está abierta para entrar o para salir. Total. ¿Sabes? Total. Siento lo mismo. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? El decir, va, me voy a mi ciudad y me voy a ver a mis amigos o me voy a ver a mi madre. Y claro, obviamente nosotros hemos tomado la decisión de venirnos a Madrid, o en este caso yo, de venirme a Madrid y estar por lo mío. Pues es lícito que ellos hagan su vida y en su vida, el día que yo voy, a lo mejor no tengan tiempo. Y yo eso al principio no lo entendía. Es como, Jolines, yo estoy aquí y venía a veros porque no tenéis... Pero, Jolines, luego haces como un proceso de aceptación y de entendimiento, ¿no? Es decir, no seas tan egoísta y tú estás luchando por lo tuyo y has dejado de lado a ciertas personas. Entonces, pues es normal que cuando tú vayas no estén al 100% contigo porque ellos también han hecho su elección de su vida. Claro. Entonces, pero es duro, es duro. Y sobre todo en el car, muchas veces es mucha soledad. Hay mucha soledad. Preguntan, Ana, que cuántos años tienes. Pregúntan en el chat que cuántos años tienes. ¿Cuántos años creen que tengo? 29, 29. Y, Ana, yo una cosa que me costó mucho procesar cuando estaba en el centro de alto rendimiento, ¿vale? Era, ¿por qué si tú estás estudiando, sea un amigo mío, sea un familiar, ¿vale? Yo entiendo que cuando llegan los exámenes, vamos a dejar de vernos y yo no te pongo en por el hecho de que tú me digas, oye, tengo un objetivo que es aprobar los exámenes, me toca encerrarme, estudiar para intentar aprobarlos. ¿Por qué tú a mí me estás pinchando todo el día en que estás fuera, en que no te veo, en que te sigo más por redes o por la tele, cuando eras mi amigo? A mí, yo esa fue una batalla muy grande que tuve, sobre todo al principio porque ya cuando lleva unos años la gente ya se adapta y el que se quiere ir se va y el que se quiere quedar, entiende cuál es la situación, pero a mí, sinceramente, esa fue una batalla que me costó mucho librar, ¿no? Porque al final, mucha gente piensa, cuando piensa un deportista profesional, piensa, si te conoce todo el mundo, si con toda la gente que tienes detrás en redes sociales y con toda la gente que tienes detrás en los viajes y con toda la gente que te conoce, pero al final, nadie sabe lo que es vivir en un centro de alto rendimiento. Vivir en un centro de alto rendimiento es estar en cuatro paredes, bajar al comedor y ver deportistas que están igual que tú, que saben que en un año se lo juegan todo y que por muy buenos que sean, en un año, si algo falla, están fuera, ¿vale? Y automáticamente, siendo de los mejores del mundo, te quedas en el camino, ¿vale? Y que al final depende de, en una competición, ¿vale? Que las cosas te salgan lo mejor posible contra los mejores del mundo, ¿vale? Entonces, gestionar eso, cuando te vas solo o con tus compañeros, que al final son tus rivales, el 90% del día, es una puta bomba de relojería. Y más teniendo en cuenta que, mientras la vida de cualquier profesional dura de los 25 que terminan la carrera y encuentran tu primer trabajo, hasta los 67 que te vas a jubilar, la vida de un deportista profesional a los 35 ha terminado, ¿vale? Entonces, gestionar eso es realmente jodido, porque para ti, por ejemplo, ¿cómo has sido capaz de gestionar tanto vivir en la Blumen, vivir en esa residencia deportiva, como el hecho de, por ejemplo, lo que te va a pasar las próximas dos semanas, que te vas a tirar dos semanas dando vueltas por Europa tú sola? O sea, la cosa es que a veces llevo peor estar en la Blumen que estar viajando, porque cuando estoy viajando nunca estoy sola, por H o por B siempre estoy con gente o aunque sea dentro de que hago viajes, que por ejemplo, ahora voy a Lisboa y voy de juez, pero voy a estar con gente, va gente que conozco, entonces es como que nunca acabo de estar sola. A veces el Blumen se me hace más duro, porque siento que hay muchas, yo siento mucha soledad en el aspecto de que no tengo a mi gente aquí. Dentro de que estoy todos los días con gente, de que entreno con ellos, luego acabo mis entrenos y muchas veces, pues eso, acabo a las seis o las siete y claro, hasta las diez, once que más cueste. A veces se hace largo el hecho de, y me encantaría pues irme con mis amigos de toda la vida, irme por ahí. Entonces, como he hecho este proceso, este cambio, una vez ya adulta, no es lo mismo que cuando eres más joven, que vas a clase y haces amigos y te cambias de cole y haces amigos, estás estudiando y haces amigos, es diferente, es diferente. Entonces, a veces llevo mejor el estar viajando por ahí porque también como estoy en sitio, estoy con la cabeza súper ocupada, haciendo mil cosas, entonces no me paro un momento a analizar la situación de decir, vale, estoy tranquila o algo, no me da tiempo. Sin embargo, muchas veces que estoy mucho tiempo en la Blumen, sí que es como, se me hace más duro, se me hace, uff, me gustaría, sí. Yo creo que una de las cosas que más duras se me han hecho a mí en mi vida deportiva y mira que yo siempre he estado rodeado de psicólogos, tanto clínicos como deportivos, ¿vale? Era analizar todo lo que había pasado hasta el momento en que estuviera en ese momento y analizar lo que viene por delante, ¿no? Porque al final un deportista, aunque la gente se piense que vive tal, un deportista vive en la incertidumbre constante, ¿vale? Entonces, muchas veces generar, gestionar esa incertidumbre sobre todo a partir de que vas cumpliendo años, ¿vale? Tiene una dosis de presión que son insoportables, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú estás pensando, dentro de nueve meses puedo cumplir mi sueño. Hostia, eso es increíble. Cualquiera que juegue ahí, ¿vale? Cualquiera pagaría por estar en esa situación, por vivir al menos la situación de estar a nueve meses de las puertas de su sueño, viviendo de lo que más le gusta y viajando por todo el mundo haciendo lo que más le gusta. Sí, tío, pero levantarte cada día pensando que tienes un sueño tan sumamente cerca, tienes que saber gestionarlo muy bien, ¿vale? Para que eso no te hunda en la más absoluta mierda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que sueña con ser millonario que el que tiene el cupón que le queda un número para que le toque, ¿sabes? Al final, esa incertidumbre constante de que estamos cerca de que lo podemos conseguir de qué tal, gestionarlo es muy complicado. Y más cuando lo estás gestionando lejos de tu familia, ¿vale? Sí, porque al final, igual que lo puedes ganar todo, lo puedes perder todo. O sea, es el mismo ticket. El mismo ticket, para mí, por ejemplo, si yo no llevo nuestras Olimpiadas, también se me puede acabar pues todo, ¿no? Y es un precio que pagamos. O sea, igual que lo quiero todo, sé que puedo perderlo todo. Entonces, esa presión a veces da miedo, ¿no? El decir, jolines, estoy ahora muy bien, no quiero perderlo, quiero que esto ya sea así siempre. Y eso no es así, o sea, es una realidad. Vale. Y Ana, te robamos cinco minutillos más que como hemos dicho, hemos empezado un poco tarde por problemas técnicos y Ana se tiene que ir, ¿vale? Vamos a hacer hoy la charla muchísimo más corta, pero es lo que hay por las circunstancias de los viajes de Ana, ¿vale? Perdón. No, no, no. Te agradecemos enormemente que hayas estado aquí. Preferí hablar contigo un poco, pero que la gente te conociera porque tu historia es increíble. Si tú ahora mismo tuvieras un hijo pequeño, un hermano pequeño, ¿vale? Que empezara hoy a bailar, ¿vale? ¿Qué le recomendarías que hicieras a lo largo de las diferentes damas hasta llegar al punto que tú estás, que estás a la puerta de unos Juegos Olímpicos? ¿Cómo lo guiarías? Primero, le haría entender que esto no es un sprint. Es decir, esto es una carrera de fondo. Esto es muy, muy difícil y van a haber muchas temporadas de las que digas, no me lleva nada. O sea, no lo, o sea, no hay nada más que la música. No inventes más, no aspires a más. Habrán temporadas que pienses eso, pero si continúas, si continúas y no desistes, si no desistes y eres constante y realmente te gusta y luchas por tu pasión o en este caso por dedicarte a ello, siento que puedes llegar a donde quieras. A donde quieras. Pero con el breaking y con todo. Si realmente te gusta algo y realmente crees en ello con todo tu ser y que notas que hay algo que te mueve diferente a otras cosas, tienes que luchar y ser constante. Aunque vengan etapas en las que digas, no sé qué estoy haciendo, me siento perdida, no sé si estoy tomando la decisión adecuada. Ahí, cuando más miedo de algo es cuando estás haciendo lo que realmente tienes que hacer. Creo que es el punto, ¿no? Yo he tenido muchas, muchas, muchas etapas de mi carrera que, obviamente, antes de que fuera profesional, ¿no? Antes de que fuera olímpico ni nada. Igualmente, era como, Colines, voy a entrenar y eso, solo voy para la música y tal, pero era, para mí era necesario. Aunque no me llevase a nada, no me daba dinero, no me, o sea, nunca lo he hecho por dinero. Jamás pensé que podría estar en los Juegos. Pero era realmente lo que me movía. Entonces, a raíz de que he sido olímpico, empecé a luchar por este sueño. Porque antes no veía esa opción. Pero ahora que es olímpico, he tenido que empezar a luchar por algo que quiero. Y en esta temporada de preparación para los olímpicos, ha habido muchas, muchas veces que digo, me vuelvo a Barcelona y me lo tomo como me lo tomaba antes y no tengo que aguantar ciertas presiones o ciertos comentarios o ciertas cosas que también me hacen replantearme. O eso, y ponerme en duda de si soy capaz de llegar a unas olimpiadas. Todo eso. Entonces, al final, creo que cuando realmente queremos algo, lo importante es no desistir y ser constante. Y luchar y luchar y aceptar todo el proceso. Que el proceso no va a ser siempre estar arriba. O sea, te vas a caer. De ahí te vas a levantar. Te vas a volver a caer. Y cuando creas que estás tocando la cima, te caerás. Pero lo importante es que no te caigas en una tumba, sino que te caigas en una piedra. Que te tropieces con una piedra y que luego sigas andando. O sea, al final creo que es ahí. El no desistir y el seguir luchando por lo que realmente quieres. Tú sabes una cosa, Ana. Yo esta pregunta se la hago a todos los invitados. Porque creo que estamos en una plataforma donde hay muchos chicos y muchas chicas que pueden estar interesadas en empezar en el mundo del deporte. Y yo en cada momento, porque yo durante mi vida deportiva pensé en esta pregunta mucho, pero en cada momento de mi carrera le hubiera dicho algo diferente al chico o a la chica que estuviera empezando. Pero curiosamente hace dos días recibí la llamada de unos papás que a sus hijos le habían dicho en la Federación Española que tenían la capacidad de poder entrar en el centro de alto rendimiento. Tener un centro de alto rendimiento la temporada que viene. Y me preguntaban que qué era eso y qué le recomendaba para su hijo. Yo le dije, mira, es la oportunidad de cumplir su sueño. Es la oportunidad de demostrarse a sí mismo a dónde es capaz de llegar. Lo primero de todo es que disfrutes la experiencia. Dure lo que dure una experiencia que muy poca gente tiene acceso a ella. Y tienes que disfrutarla como un heredero. Lo segundo es que dé el máximo de sí. Lo peor que te puede pasar el día que dejás el deporte, y te lo digo yo que ya lo he dejado, es irte con la sensación de que pudiste darme. ¿Vale? Indiferentemente de los resultados, que dé lo máximo que pueda. Y dure un día o dure 20 años su carrera deportiva, no gana absolutamente nada. O lo gana absolutamente todo. Que el día que salga por la puerta del CAR piense, déjé lo máximo que podía. ¿Vale? Total. Y lo tercero de todo, y creo que conforme más asimilo, como he ido mi carrera deportiva, más claro lo tengo, es pon límites claros y nunca pases esos límites. ¿Vale? Y sobre todo los límites, hasta dónde soy capaz de consentir, ¿vale? Que mi cabeza me diga según qué cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando vienen días malos, cuando se reciben ciertas noticias súper negativas, cuando vienen los dolores, cuando viene la soledad, la cabeza te traiciona muchísimas veces. ¿Vale? Y creo que es básico, aparte de que evidentemente los que estamos al nivel que yo estuve o que tú estás, tenemos mucho apoyo médico, psicológico y mucha gente que nos está ayudando. ¿Vale? Pero siempre hay muchos momentos que estás solo en tu cama. ¿Vale? Que estás solo en tu casa. Y siempre hay muchos momentos que al final, igual que cuando estás en una competición y no es buen día, sabes cómo disimularlo para que no vean, tú estás en un centro de alto rendimiento y tú no puedes mostrar debilidad porque en cualquier momento te pueden quitar la beca y que pase otro. ¿Vale? Y entonces gestionar eso muchas veces es muy duro porque si tú entrenas en tu casa y estás hecho una mierda, tienes que disimular dos horas al día. Pero si tú estás en un car y estás hecho una mierda, tienes que estar disimulando las 24. Para que nadie se te dé en cuenta que estás hecho una mierda y no te juegues que te manden a tomar por culo. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo que una de las claves, y quizás es algo que a mí me falló, es no saber tener clara en las líneas rojas. ¿Sabes? No saber cuándo llega el momento de decir, aquí llega el momento de frenar, ¿vale? De reflexionar una serie de cosas, de recomponerme, de reconstruirme. Y una vez que consiga volver a ser yo, vemos cómo retomar el camino. Pues aquí llegó el momento de no consentir más, de no hacer más esto de esta manera, de cambiar el rumbo o de decir basta. ¿Sabes? Y creo que eso es básico. ¿Por qué? Porque cuando te metes en un ritmo de competición de alto nivel, sea en la especialidad que sea, sea en el deporte, sea en cualquier trabajo, ¿vale? El nivel de autoexigencia es máximo, ¿vale? Y ningún problema, sea personal, interno o externo, lo ves lo suficiente como para frenar, ¿vale? Y eso, ¿qué pasa? Que llega el momento donde tu cabeza te hace crack, y a partir de ahí todo se vuelve incontrolable. Entonces, yo el mayor consejo que le daría a cualquiera de los chavales que empiezan, ¿vale? Es que tu vida deportiva te va a hacer cumplir tu sueño, pero no consientes que te lo convierta en una pesadilla, ¿vale? Ten muy claro cuándo parar, ten muy claro cómo quieres hacer las cosas, y sobre todo ten muy claro cómo quieres que se te recuerde, ¿vale? No hace falta pisar cabezas para ganar, ¿vale? No hace falta humillar a nadie para ganar, y no hace falta ir de estrella para llegar a ser una estrella, ¿vale? Entonces, creo que eso es importante decirlo, y sobre todo, Ana, y ya como última pregunta, ¿cómo te imaginas dentro de cinco años? Pues, la verdad es que me da miedo esa pregunta, no lo sé, no lo sé. Como te he dicho antes, soy una persona que me gusta mucho ir día a día, o sea, dentro de que sí que tengo unos objetivos a largo plazo, me gusta mucho visualizarme, pues eso, disfrutando al máximo lo que puedo en mi día. Sé, sé a ciencias ciertas que voy a seguir bailando breaky, y que voy a seguir compitiendo en cinco años. Bueno, ya no sé a qué alto nivel, pero espero estar todavía dando mucha guerra. Me flipa, me flipa la respuesta. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué te digo que me flipa? Porque al final yo creo que la vida, independientemente de los resultados, ¿vale? Independientemente de que las cosas vayan bien o vayan mal, es seguir haciendo algo que te gusta, ¿vale? Sí, sí. Y al final nadie, yo creo que absolutamente nadie, puede conseguir ser el mejor en aquello que realmente anhela si de verdad no le apasiona. Totalmente. Hace falta tantísimo esfuerzo, dedicarle tantísimo tiempo y poner en juego tantísimas cosas que si de verdad no te apasiona te rendirá antes de conseguirlo, ¿vale? Sí, sí. Y sobre todo si vas a obsesionar un resultado. Si te obsesionas por un resultado, creo que ahí ya has perdido. Más que nada porque vas a perder cien veces antes de ganar uno, y antes de ganar la segunda vas a perder otras doscientas. Entonces, por estadística vas a perder mucho más que vas a ganar, aunque acabes llegando a ser el mejor. Pues nada, antes de irte vamos a agradecer a toda la gente que se ha pasado por el chat. Muchas gracias. Tenemos por aquí a Isa, tenemos por aquí a Adrián, que decía que estuve en su cole en La Rosa hace un tiempo, o hace poco, no lo sé, tenemos muchos jaleos. A Isa, muchísimas gracias por echarnos una mano, por estar por aquí, por las preguntas. Por supuesto, a Tina también, una grande ahí en YouTube. A Elron Fais, que patrocina esto. Muchísimas gracias por haberos pasado. Y nada, hoy ha sido un programa muchísimo más corto, pero creo que muchísimo más intenso que cualquiera de los normales. Ana nunca deja indiferente a nadie, una fuera de serie. Gracias. Una chica extraordinaria. Y nada. Gracias a ti por invitarme, Polinesi. Y perdona, pero es que ya sabes que voy con la agenda al tope. Nada, muchísimas gracias a ti por pasarte. Son las 10 y 10. Te prometí hasta las 10. Te hemos robado 10 minutillos más, pero ya no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias, Ana. Pásalo genial por Europa. Que vayas genial, tanto juzgando como compitiendo. Y sobre todo, y como último consejo, disfruta lo que te queda, porque estás cerca de cumplir tus sueños, ¿vale? Y porque sobre todo, dentro de unos años, intentas recordar esto como la mejor experiencia de tu vida y no como algo de lo que arrepentiste. Porque hace dos años ni te hubieras imaginado estar en este papel y lo estás viviendo. Entonces, no consientas que nada ni nadie haga que esto no sea la mejor experiencia de tu vida, salga como salga el resultado. Porque al final sabes que el resultado va a ser lo de menos con lo que te está pasando y con lo que estás viviendo. Así que toda la suerte del mundo. Ya sabes que aquí estoy para lo que haga falta. Tú lo sabes mejor que nadie. Que tenemos muchas cositas entre manos que prometen. Y nada. Sí, sí, sí. Y un abrazo enorme. Un abrazo. Que vaya genial y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Lorento. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Nos despedimos y nos veremos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Barrio, escucha a Nguanuel y yo, mi mami Ojalá te quedas a dormir acá Quiero aprender